Doctor Jorge Torres, ¿cuándo fue creado el Colegio Médico Nacional? Se votó el 30 de octubre, se puso en funcionamiento prácticamente el 1 de diciembre del año pasado de 2011. O sea que tiene corta vida. Muy corta vida. Doctor, ¿cuáles son exactamente las funciones? Porque mucha gente cuando habla del Gremio Médico se refiere al Sindicato Médico del Uruguay y poco conoce del Colegio Médico. ¿Cuáles son las funciones, doctor? La función primordial del Colegio Médico está dirigida a la consideración de los deberes médicos. Mientras que los sindicatos luchan por los derechos de los médicos, económicos, laborales o los que fuera, la ley lo aclara, hay una separación con el Colegio Médico que se debe ocupar de los deberes médicos. Dentro de los deberes médicos, lo que durante décadas realmente ha motivado más a que hubiera este tipo de organismo es la preocupación por la ética médica. Y porque la ética médica, a través de ley, podría ser autorregulada por los propios médicos. Bien. ¿Y ya está instalado, doctor, el código de ética médica o está en proceso? Dentro de las funciones primordiales que tiene el Colegio Médico, esa función ética es, naturalmente, uno de los pilares. Claro. Otro de los pilares es la educación profesional, o sea, que los médicos durante los 30 o más años de vida profesional mantengan su calidad en cuanto a conocimientos, habilidades y destrezas. Y finalmente, la defensa de la dignidad basado en la autonomía e independencia de decisiones. En ese primer plano, el plano ético, una de las funciones, ¿verdad?, que la ley le transmite, ¿verdad?, a los integrantes de todo el Colegio Médico y sus regionales, es la elaboración del código de ética médica. Se comenzó, ni bien iniciamos nuestro trabajo, a elaborar un anteproyecto del código de ética médica sobre fin de año, es decir, al mes recibimos ello, trabajamos en los últimos días del año premio de enero con los legistas para darle forma, se bajó las regionales, y entonces ahí los colegiados tuvieron desde ese momento la oportunidad de opinar sobre ese código para que finalmente, en un momento determinado, que va a ser cercano, se apruebe un texto definitivo que va a ser puesto a sanción obligatoria dado que el voto va a ser obligatorio de todos los colegiados del país. Doctor Pérez Penco, este código de ética médica y el tribunal de ética médica van a tener facultades de amonestar, de observar y de sancionar a los medios en caso, obviamente, que sean comprobados. Bueno, ante la denuncia de una falta ética, el Consejo Nacional lo elevará al tribunal de ética médica y estos, de acuerdo al código de ética vigente en ese momento, pondrán la gravedad del hecho arriba de la mesa y valorarán qué tipo de sanción se debe aplicar al profesional en cuestión. Pero no es el colegio médico el último individuo que sanciona, sino que esa resolución se pasa en el Ministerio de Salud Pública, que es el que en definitiva puede o dejar en suspenso esa sanción o ratificar. ¿Y quién eleva al colegio médico o al tribunal de ética médica una sanción a determinado profesional? ¿Son ellos mismos o pueden ser pacientes, por ejemplo, que están disconformes con la actuación de determinado médico? El universo entero puede hacer elección de utilizar la ley para poder denunciar un hecho que se cree que colida con la ética de la profesión. Pero normalmente eso son situaciones que se elevan a los consejos regionales, por eso tenemos un ámbito de actuación dividido en cinco regiones de la República, y el consejo regional es que generalmente lo lleva al Consejo Nacional, quien lo considera, para ser elevado también al tribunal de ética. Bien. ¿No es demasiado burocrático el trámite, doctor? Entendiendo de la profundidad del problema que estamos tratando, yo creo que no, porque hay un instituto que se crea, que la ley crea, y que le da esa potestad a las regionales, que es un instituto de conciliación. Usted sabe que la conciliación en el plano jurídico es una cosa establecida hace muchísimo tiempo. Sí, sin duda. Y que muchas veces desactiva, en realidad, el juicio cuando las partes se ponen de acuerdo antes del proceso. En este caso, nosotros obviamente no vamos a actuar como la justicia, que no tenemos ningún poder ni potestad de hacerlo como tal. Pero sí podemos instalar una cultura de relacionamiento de las partes, porque las denuncias de problemas éticos, de ocimal paraxis, son multicausales. Nunca son la relación de causa-efecto de que un médico actuó mal y un paciente entendió que actuó mal. Hay muchas cosas alrededor de ese acto médico o de esa relación de ese binomio médico-paciente que también influyen en el tema de denuncias que muchas veces no tienen y ni siquiera llegan a las acciones legales. Doctor Pérez Penco, ¿usted cree que los usuarios van a elevar denuncias, por más que tengan algunas pruebas, pensando en que en nuestro país, y esto está muy extendido, funciona el corporativismo médico? ¿Que en definitiva ustedes se cubren y ustedes se protegen cuando existe, por citar un ejemplo nada más, un caso de mala praxis? Bueno, eso es una acusación muy grave. No, no, no es una acusación. No, no, digo, decir que nos defendemos cuando existe un caso de mala praxis es una acusación muy grave. En realidad, yo le diría que eso podrá ocurrir en algunas circunstancias y quizás eso ocurra en todos los actos del hombre y en todas las organizaciones. Ahora nos toca a nosotros estar en la palestra y lo vamos a contestar. Por eso entendemos, y por la necesidad de eliminar todo tipo de corporativismo, que este colegio médico promulgado por ley y con un código de ética que avale la función de los médicos, los deberes de los médicos, los corporativismos no tienen lugar. Bien, no era una acusación, usted interpretó mal, doctor Pérez Penco. Es lo que dice la opinión pública, que existe el corporativismo médico, como existe el corporativismo en otros sectores de la vida nacional. Digo, es un tema que está hoy en la tapa del libro. Se dice que mandan más algunos corporativismos que el propio gobierno. Y entonces, en ese contexto, uno de los corporativismos que señala la opinión pública que tiene más fuerza es el de ustedes, los médicos. No quiere decir, no quiere decir para nada que estén protegiendo a alguien que haya cometido un caso de mala praxis. Puede ser simplemente un deterioro, que usted seguramente eso sí lo debe constatar, existe en la relación médico-paciente, doctor. Por supuesto, existe un deterioro en la relación médico-paciente, existe una situación de falta de confianza en muchas circunstancias, pero no es un hecho generalizado para todos los médicos que ejercen en la República. De ninguna manera. Entonces, por eso yo me refería de que es una acusación muy grave cuando uno generaliza en los médicos. Yo diría que sí, es posible, porque de alguna manera muchos casos notorios han terminado en la justicia y han terminado en el procesamiento y la sentencia definitiva para varios médicos que ejercen en este país, pero que en realidad, hasta desde el punto de vista del sindicato médico, que es el que más interés tendría desde el punto de vista gremial en defender a sus socios por el deber que tiene de hacerlo, existe un tribunal de ética que juzga todos los elementos que se ponen a su consideración cuando alguien considera que un médico sea parte de las normas éticas en las que se hizo su profesión. Muy bien. Vamos a volver naturalmente y vamos a seguir con mucha atención todo este proceso cuando esté ya aprobado por los 14.000 médicos que existen en el Uruguay el Código de Ética Médica y el Tribunal de Ética también. Me parece muy importante esta iniciativa del Colegio Médico y cuenten con nosotros. Nosotros somos muy receptivos a escuchar tanto la campana de los pacientes, obviamente, como para escuchar la campana de ustedes, profesionales de la salud. Sí, doctor, nos tenemos que ir. Dos observaciones. Una, la ley la votó el pueblo a través del Parlamento, no la hicieron los médicos. No está claro. De tal manera que los médicos no pueden estar detrás de esta ley y ser acusados de cooperativismo por lo mismo porque la ley no nació en ellos, sino nació en el propio pueblo que a través de su Parlamento le dio a los médicos estas protestas. Y lo segundo, que va a haber una natural mejor relación entre los médicos y los pacientes cuando los pacientes vean la cara de los médicos preocupados en tener un código de ética médica para separar lo bueno de lo malo y en estar preocupados, por ejemplo, por mantener la mejor calidad asistencial a través de gestos de educación profesional.